Música Me pasó algo muy loco la semana pasada que estuve en San Juan grabando un programa que estuve varios días y me llevaron a un lugar que no es el Valle de la Luna es un lugar que conocen, no recuerdo el nombre ahora muy pocas personas o los que viven en San Juan que el cielo es el cielo yo me imagino que debe ser así sin todas estas luces, sin todos estos edificios era una estrella al lado de la otra y me explicaban un montón de cosas de los pueblos originarios hablábamos también de San Martín cuando cruzó los Andes de la guía y todas esas cosas amo, yo soy más de noche que de día y el otro día miraba con un celular que tengo nuevo que puedo hacer una captura o puedo ir subiendo un montón y veo la luna veo la luna con un celular pero todo eso, todo lo que sea galaxia, estrellas me puede, me encanta tengo un telescopio en casa no para chusmear gente, sino que miro al cielo y tengo una aplicación que me va diciendo qué día puedo ver tal cosa me apasiona bastante el espacio es el lugar que habitamos contemplamos, soñamos, compartimos o no en él cabe el mundo que nos rodea nos acompaña o se aleja cada quien lo percibe distinto y moldea a su antojo o como puede desde el espacio de arte de la Fundación OSDE te invitamos a navegar dentro de otros espacios inventados amados dolidos e iluminados hoy con Damián Betular llamo Damián Betular, tengo 40 años soy pastelero yo elegí esta profesión porque me daba esa libertad el poder viajar y el poder estar en cualquier lado del mundo y por más de que cambien los ingredientes o algo el lenguaje era el mismo para mí el arte tiene mucho que ver lo disfruto y hablaba con la curadora cuando estábamos haciendo todo el recorrido trabajaba en un lugar que tenía galería de arte o un paseo de las artes que exponían y demás y tuvimos el placer de poder hacer cosas en conjunto unir gastronomía y arte con unas experiencias que con Cutica y me tocó también tuvimos con Don P entonces podíamos hacer como nos juntábamos con el artista y desarrollábamos toda la comida con la experiencia algunos traían música y ahí me empezó a interesar un poco más todo el mundo del arte más allá de que el cuadro o la escultura o sea linda o no sea linda para mí lo que había atrás del arte lo que contaba atrás del arte como en la muestra que está ahora en la fundación lo interesante es lo que quiere contar el artista lo que quiere manifestar a la muerte yo miedo a lo personal no le tengo para mí es algo que va a llegar y llegará el momento que tenga que llegar y hace tres o cuatro años tuve la pérdida de dos grandes amigos que tengo por situaciones un accidente de tránsito y dos por accidente de tránsito y no acá uno en Colombia y uno en Estados Unidos y fue como un desafío muy grande para mí porque uno cuando tiene veintipico no pensás en la muerte pensar en alguien que se muere porque es viejo o vieja no lo ves y a medida que uno va creciendo se va encontrando con otras realidades lo tomo como algo natural muchas veces es como una bronca o algo que no entiendo por qué si tenía 38 años tenía que ir por esa calle en ese momento y que era autodoblar en ese momento y pasar a lo que pasó pero trato de mantenerlo siempre presente en cada momento mío trato de ver a la familia que quedó tener esa cotidianidad de poder hablar de mandar un mensaje de ver crecer a sus hijos y todo eso duele mucho mucho pero creo que el mantenerlo presente lo sigo teniendo conmigo y vivo y cuando una vez charlaba con un amigo me decía yo lo tomé de una manera como en los momentos más importantes de mi vida como que cierro los ojos y agarro la mano y están conmigo no es nada místico ni nada cada uno lo toma como como puede o como quiere a mí eso me sirve y me hace tenerlos presentes y que estén conmigo todos los días creo que la cocina tiene algo maravilloso de que no digo no lo tomo como algo rutinario para mí todos los días es encontrarte con algo distinto no es como un trabajo que que yo no podría y admiro mucho la gente que está con la computadora y y esas ocho o nueve horas que tiene los sábados y domingos libres yo no no me crió no nací con eso vengo de padres comerciantes que las fiestas siempre se trabajaron mucho los sábados se trabaja entonces el sábado y domingo para mí es como me aburriría si tengo un sábado y un domingo libre por ahí lo necesito pero me gusta eso de por ahí no ir el lunes que veo que todo el mundo va a trabajar y yo estoy en mi casa y y me parece que eso es lo que tiene diferente la cocina te encuentras con mil problemas todos los días el calor es uno en un local nuevo ni hablar pero creo que todos los días podemos crear todos los días encontramos algo para mejorar en el proceso de las fiestas ni hablar no de generar una colección de cosas dulces para para poder venderlo fue muy lindo y no lo tomo como algo rutinario me pasa eso como manejo los horarios también a veces voy a la noche a veces voy de día voy a las cuatro de la mañana con el panadero para ver cómo está y charlamos y vemos qué podemos mejorar lo hace muy dinámico si no me cansé en 22 años yo creo que no no me voy a cansar nunca yo creo que los no y los sí tienen que estar siempre explicados el porqué muchas veces el tomar decisiones el ascender personas el desvincular personas el apercibir personas un montón de veces me ha pasado y muchas veces como te digo generas un vínculo de amistad que también es muy difícil separar ¿no? lo profesional de la amistad pero siempre he tratado de explicarlo y y lo han entendido muchas veces no pero es trabajo yo el trabajo lo tomo de una manera y y hemos entendido con un montón de jefes y todo que he tenido que queda ahí y después salimos a tomar algo y está está todo bien a mí el trabajo es trabajo y mi vida es mi vida y podemos coincidir personas trabajando y siendo amigos los tengo hace 22 años y y decidimos trabajar un poquito tengo bastantes problemas con la obsesión de cosas todo tiene como el mismo lugar ahora me desprendí de un montón estoy en una etapa bastante net media japonesa te diría lo único que conservo y y quería y peleé con los arquitectos y todo es tener mi biblioteca adentro en la cocina con los libros de cocina y son algo que tengo y que repliqué el mismo rincón donde estoy ahora después el resto cambió todo pero eso está y es la única parte de color de la casa después mi casa es como que siempre amé mucho la madera y lo blanco no vas a encontrar mucho color en mi casa es blanco salvo la cocina que es madera y el mármol blanco y los libros pero después que otro recuerdo algún que otro recuerdo de viajes y esas cosas compro mucha vajilla que no se ve porque no está expuesta compro mucha herramienta de cocina cuando viajo más que adorno esas cosas que no se ven tanto pero por ahí tengo 20.000 espátulas distintas que todas hacen la misma pero una tiene un arreglo más un color más entonces eso me gusta gracias a Dios el último tiempo la gente te elogia mucho y te dice cosas muy lindas me cuesta no sé si se pasa a deshacerme cargo pero me cuesta un poco el entender eso ¿no? la tele hace algo maravilloso que es la popularidad de un extremo impensado y cuando se acerca a la gente y todo yo tendría mucho pudor de acercarme a alguien que admiro ¿no? pero es como si te conocieran de toda la vida y y vienen con esas cosas y te dicen cosas que no 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 eso me pone bastante como colorado como diciendo trágame tierra porque no sé qué responderle porque es como bueno gracias pero sos un genio sos divino más allá de que mucha gente se sintió muy acompañada durante la la pandemia por lo que hacíamos en la tele eso me pone colorado el resto no me puedes decir lo que quieras que no no me pone colorado ya y es nuestro objetivo el poder emocionar y trasladar a momentos como la película de Ratatouille cuando tiene el crítico más duro prueba eso y traslada un momento de su niñez o un momento importante nosotros una vez hicimos un taller de de películas que si vos te ponés a pensar no hay una película que no tenga una escena gastronómica o que no haya comida o que no haya algo o el momento de unión que genera la comida o el momento de debate o un momento lindo o un momento malo siempre sea cual sea está la comida presente y eso genera algo de que te pueda encantar algo o digas no esto me trae un recuerdo horrible ojalá me ha pasado poco por ahora porque siempre lo dulce es más fácil siempre está ligado al momento bueno pero para mí tiene mucho que ver a mí me pasa con el pastel de papa que me recuerda a eso todo el tiempo a volver a casa o cuando estudiaba acá irme el fin de semana para poder comer el pastel de papa o que me lo traiga hecho mi mamá acá te puedo asegurar que aunque compre la mejor carne que haga el puré de papa con la técnica que tengo yo que lo paso tres veces ahora que sin grumos ella con dos cosas lo hace mucho mejor y el sabor eso es lo loco de mi caso de mi mamá y mis abuelas a ojo siempre es igual nunca se pesó nada nunca se hizo nada siempre es igual las pastas de flores siempre salen igual el pastel de papa siempre salen igual las empanadas siempre salen iguales y eso es maravilloso siempre querés decir algo por lo que haces y el arte es eso el poder manifestar no todos los momentos son buenos de uno y por ahí sale un postre si es rico pero yo te quiero contar otra cosa y creo que eso es lo lindo por eso no me aburriría nunca no lo tomo como algo monótono cotidiano es realmente todo el tiempo es como wow puedo hacer esto soy libre de hacer esto de esta forma quiero decir esto y hay gente que lo ve y hay gente que no pero yo tengo la misión cumplida para mí se puede cocinar sin saber todo lo que vos quieras pero sin amor no para mí la gastronomía o la cocina es recuperadora es terapéutica y todo eso va con con la única palabra que va es con amor y se ha demostrado en los últimos tiempos de que la gente se mandaba comida a sus casas o no solamente para dar o para una reunión cocinar para vos mismo y saber que estás comiendo es darte amor así que la cocina por eso hoy tiene el lugar que tiene tanto en los medios como en el cotidiano de las personas siempre es amor es reunirse y más en estas fechas es reunirse es juntarse muchas veces uno no tiene no tiene familia o está solo pero para mí yo llegar a mi casa y cocinarme para mí y tener mi momento y darme ese mimo se puede hacer solamente con amor que se puede hacer Chau.